La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por la defensa de Maite Zaldívar, ex mujer del que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y acepta que la medida cautelar de comparecer periódicamente ante el juez cuando se encontraba en libertad condicional, compute para la liquidación de la pena que le fue impuesta de dos años y medio de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. De esta forma, a través de esta resolución, se acepta el recurso contra un auto de abril de 2015 dictado por la sección segunda de la Audiencia de Málaga, en el que se rechazó computar a Zaldívar como parte de la pena de prisión impuesta el tiempo que tuvo que comparecer en el juzgado cuando estaba en libertad provisional. La sentencia se pronuncia en el mismo sentido que la dictada hace unos días en relación con la misma reclamación del hermano de Maite Zaldívar, condenado en el mismo caso a la misma pena de cárcel y por el mismo delito.